El presidente de la República, Jimmy Morales, junto al vicemandatario Yafet Cabrera, participaron hoy en la quinta reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural CONADUR, que tiene como fin mejorar el procedimiento administrativo de los consejos departamentales. Al abrir el encuentro, el presidente Morales destacó que es el principal foro político para la administración de la buena función pública y cuyos planteamientos son decisivos para promover el desarrollo del país. Este principal foro político para la organización y coordinación de la administración pública me permito recordarles que las decisiones que hoy se han tomado son verdaderamente significativas para el desarrollo de nuestro país. El tema en torno al cual giró la reunión es el mejoramiento del proceso administrativo financiero de los consejos departamentales. En la misma participó Miguel Ángel Mour, titular de la Secretaría de Programación y Planificación CEGEPLAN, Lucrecia Hernández, ministra de Salud Pública, Leticia Teleguario, funcionaria de Trabajo y Previsión Social, además de jefes ediles y la sociedad civil. Para DCATV Informo, Gustavo García.